Se nos propuso participar en este festival, en el evento de hoy, fue una ilusión tremenda porque además vimos que íbamos a formar parte de un proyecto mayor porque el hecho de tocar las variaciones Goldberg, una obra tan monumental pero que otros compañeros músicos las tocaran también el mismo día porque se va a tocar la misma pieza en tres ocasiones hoy pero desde tres puntos de vista totalmente diferentes entonces es apasionante porque nosotros hemos estado durante años trabajando en cómo profundizar en esta pieza hasta que creo que hemos llegado a un punto de vista muy personal y muy subjetivo entonces creo que el contraste con estos otros dos artistas que van a seguir a nuestro concierto va a ser interesantísimo y a mí me encantaría estar en el público sentado escuchando los tres conciertos de hoy el primer motivo por el cual él va a tocar las variaciones Goldberg que es una pieza originalmente para clave es porque es un reto increíble por eso todos los intérpretes de teclado, no necesariamente de clave zinc, sino pianista, organista y en su caso acordeonista pues supone un reto apasionante él dice que él tomó el ejemplo del propio Bach nosotros nos pasó algo parecido y decidimos hacer la transcripción porque el propio Bach hacía muchas transcripciones de su propia música para él no es tan importante el timbre de cada instrumento como la gramática para tocar esta música, gramática, para tocar ¿te pasó los audífonos? ¿te pasó los audífonos? ¿te pasó los audífonos?